a otra entrevista importante que tenemos en esta mañana, 10.22, que es nada más y nada menos que el compañero Gabriel Catopodis. Todos lo conocemos, ahora es Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Gabriel, gracias por esta nota. Buen día, ¿cómo estás? Acá, Nahueli, Tomás, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, muy bien, Gabriel. En principio, quería, antes de entrar más a la política general, lo que está pasando. Esta es una radio que la escucha mucho la militancia, es bien de la militancia, y hay una viralización, no sé si sabés, pero hay una viralización en los últimos días que se viraliza mucho y se habla mucho, hay mucha chicana, obviamente, también con el tema. Hay un Twitter, por ejemplo, que ahora tiene muchos seguidores y está explotando. El Twitter es, por ejemplo, te digo textual, el Twitter se llama Fantino llamó a Cotopodis, se pregunta y la respuesta es no, y quedó ahí y el Twitter está explotando. No sé si te hablan de ese tema, si sabés que se está viralizando lo que pasó en tu entrevista con Fantino. No, te digo sí, el comentario. He recibido varios comentarios sobre el tema, y bueno, me parece que fue ya una anécdota que lamentablemente se hizo realidad. Acá lo más importante que lo que diga Fantino, que lo que diga Cotopodis, es lo que está pasando en la realidad de la Argentina, lo que está pasando con la obra pública, y eso es lo único que me preocupa a mí, y cómo seguir insistiendo, que es un error. Yo no voy a dejar de plantear, de insistir, de advertir, que es un despropósito muy grande frenar la obra pública, porque si no hay un plan de desarrollo, definitivamente no hay país, no hay un plan de infraestructura, no hay desarrollo, no hay país, no hay provincias, no hay economías regionales que se conecten, y por supuesto que vamos y profundizamos un esquema de primarización. La infraestructura es eso, es diseñar qué tipo de país, y en qué país, y en qué Argentina queremos vivir, y cuando uno construye rutas, cuando uno decide construir universidades, cuando uno decide, no solo que hay puestos de trabajo, familias enteras dependiendo y viviendo de eso, sino que además definimos qué tipo de sociedad queremos ser para adelante, qué tipo de posicionamiento, de integración, de conectividad queremos tener. Gabriel, con tu cargo en la provincia de Buenos Aires, ¿tenés alguna opinión de la expulsión del Ferraro, del Ministerio, y de este desguace más que se hizo ahora ya directamente del Ministerio, que va a quedar más o menos en recapunto y pose? No sé si te habías llegado a reunir vos con Ferraro, ¿tenés alguna opinión de este tema? La verdad que yo venía conversando, habíamos tenido alguna reunión para, bueno, por supuesto, para ver cómo podíamos coordinar algunos esfuerzos, y veníamos teniendo una mesa de trabajo. Quiero eso destacarlo, con mucha claridad. Me parece que el problema más grave es que imaginan cuando toman esta decisión que la solución del desarrollo de la infraestructura, de la obra pública en la Argentina se puede hacer desde una mesa de dinero, y eso es lo que creo que definitivamente tiene que ser reprochable. No, no hay ninguna posibilidad que un ministerio, que un mega ministerio, porque además recordemos que había unificado transporte, vivienda, obra pública, energía, que todo eso ahora es una secretaría, y que depende de un ministro de Economía que su única experiencia en la vida es haber manejado mesas de dinero. Bueno, definitivamente eso no va a funcionar, y lamentablemente no teníamos obra pública, y ahora no tenemos más ministerio. Gabriel, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Tomás? Un gusto hablar con vos. Yendo justamente a eso, ¿cómo ves tus posibilidades, no? Como ministro, muchos se hablaban en la campaña, ¿no? De que no hay provincia sin nación y demás, y a vos también te ha tocado hacerte cargo de la Intendencia de San Martín, durante el gobierno de Macri, también ya viviste, digamos, una gestión nacional que no acompañaba, y esto lo relaciona también con lo que está pasando en estas discusiones por la ley ómnibus, ¿no? Donde hay gobernadores que por ahí no ceden ante ciertas presiones, hay otros que sí. ¿Vos cómo ves el posible desarrollo de tu gestión, digamos, pero que también engloba a otras experiencias en otras provincias, ¿no? Sí, dos o tres cosas. La primera es que nosotros demostramos en cuatro años que la obra pública empuja a la economía, puede generar trabajo y mover el ciclo, la rueda de la economía como lo hicimos, generando más de 500.000 puestos de trabajo, con más de 7.000 obras, en todo el país y en todas las provincias de la Argentina, independientemente del signo político. Hoy me toca gestionar esa agenda en la provincia de Buenos Aires, donde los bonaerenses votaron a favor de la obra pública, no votaron en contra, ¿no? Votaron a Axel Kicillof y lo validaron con una amplia mayoría para que siga habiendo construcción de rutas, de universidades, de viviendas, de escuelas, y eso es a lo que nos estamos dedicando por indicación de Axel para poder tener en todas las localidades las obras en marcha, para poder estar iniciando obras como lo venimos haciendo. Estamos en el medio de esta crisis, en el medio de un contexto muy, pero muy difícil, iniciando lo que es la autovía, la doble vía de Mar Chiquita a Villa Géselo, iniciando una planta de agua y de tratamiento de líquidos cloacales en el interior también de San Vicente y la posibilidad de poder estar avanzando en una cartera de más de mil obras que a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires vamos a estar ejecutando. No con pocas dificultades, obviamente, cuando hay un gobierno nacional que frena la obra pública, cuando hay un gobierno nacional que quiere quebrar a las provincias, todo para la provincia de Buenos Aires especialmente va a ser muy difícil, pero bueno, ya nos ha tocado, no nos ha sobrado ninguna posibilidad en los cuatro años anteriores, no es que nos tocó hacer obra pública en una Argentina donde sobraban éxitos, todo fue difícil y así todo pudimos fijar prioridades, pudimos acordar con los gobernadores, pudimos llevar adelante esa obra pública, por eso estamos muy convencidos que con la visión política de Géselo, ese camino se puede recordar con mucho éxito. Y Ariel, ¿cómo ves la reacción o una posible unidad opositora, digamos, al gobierno para frenar muchas de estas cosas que están perjudicando a los habitantes, al pueblo en cada provincia? ¿Cómo ves que se puede avanzar en algo así o es muy difícil por los distintos intereses que se van tocando, de las negociaciones por ahí por algún tema específico? ¿Cómo lo ves eso? No, la verdad que yo tengo mucha confianza en el peronismo, en todo el arco político de la oposición, estoy seguro que lo vamos a saber hacer bien, que vamos a saber acompañar a la gente, que vamos a ir encontrando los acuerdos, que hay hoy un bloque de diputados muy cohesionado, que hay un bloque de gobernadores muy fuerte, que hubo tres centrales de trabajadores que convocaron a una movilización, que esa movilización permitió que hoy el gobierno tenga que retroceder con su proyecto de ley ómnibus y tener que seguir quitando artículos y tener que seguir quitando capítulos y eso no hay ninguna duda que tiene que ver con una presencia multitudinaria que logramos el miércoles pasado. Así que es un momento distinto, es una etapa diferente, algunos están ya buscando y queriendo que nosotros tengamos una referencia en la conducción y a mí me parece que ese proceso va a ser mucho más lento, va a ser mucho más dialogado, mucho más reflexivo, no soy de los que me vuelvo loco pensando en que si no tenemos ya una referencia y candidaturas claras, no tenemos cómo seguir. Me parece que tenemos que tener la capacidad de esto, de ir construyendo los acuerdos, sobre todo de aquellos sectores que vienen siendo muy golpeados por estas políticas. La unidad más importante que hoy tenemos que lograr es la de los trabajadores, la de las pymes, la de los comerciantes, la de los usuarios que con estas audiencias de luz y de gas que se produjeron, yo estuve en las dos, están definitivamente castigando y golpeando el bolsillo de todos nosotros y todo eso es lo que hoy tenemos que poder unificar. Después va a venir el momento en el que ese proceso social de reacción lo transformamos en una respuesta política. Ojalá, si sea, Gabriel, te agradecemos mucho estos minutos aquí en la mañana de Radio Rebelde. Abrazo muy grande, chicos. Tienes que tengan un momento.